...bar restaurante Los Currantes, cocina tradicional... ...especialidad en comidas caseras y carnes a la braza... ...visítenos y disfrute de la gran variedad de platos... ...y de nuestra amplia y soleada terraza... ...estamos en la avenida Valle Inclán número 10... ...en Nueva Andalucía, Marbella... ...consulte nuestro menú especial... ...para bautizos, comuniones y cenas de empresa... ...al teléfono 683-17-2240... ...Los Currantes os desea unas felices fiestas.